Hola a todos, en este video vamos a estar lavando nuestras adidas X que como podrás ver están bastante sucias con marcas de pasto sintético y también marcas de pasto natural. Vamos a intentar lavarlas de la mejor manera y el primer paso que debemos dar es sacarle las plantillas que las vamos a lavar de manera separada y así nos va a permitir tener más espacio en el interior del zapato. Como podrás ver la carcasa especialmente en la puntera está bastante sucia con las marcas de pasto sintético y la goma en color negro. Lo primero que vamos a hacer con estos zapatos es sacarle los cordones, de esta manera vamos a poder lavar el empeine de una mejor manera y también nos va a permitir acceder con mayor facilidad al interior del zapato. Vamos a utilizar detergente en polvo y lo vamos a mezclar con agua fría. Esto es bastante importante porque si nosotros lo hacemos con agua caliente los pegamentos del zapato se pueden llegar a derretir y luego la durabilidad se ve afectada por este cambio. Lo vamos a empezar lavando con el cepillo que tiene unas cerdas bastante gruesas y como la carcasa está hecha en un material de plástico sintético es mejor lavarlo así fuerte y luego vamos a ver que otros materiales nos encontramos en este zapato. Así que podemos tallar bastante fuerte en la puntera. Otro elemento donde si podemos empezar a lavar bastante fuerte es la suela ya que está hecha de plástico este es un material más duro y por eso no hay problema en reflejar bastante fuerte. Obviamente la suela es el elemento más sucio de un zapato y nos va a costar bastante tiempo sacar la mayoría de las manchas. Ahora pasamos a la parte del empeine que tiene materiales textiles un poco más delicados que la puntera que está hecha en material sintético. Por eso en esta parte de los textiles que también llega hasta la parte de atrás del zapato vamos a intentar refregar un poco más despacio y así estos materiales no se van a ver dañados. Obviamente la limpieza que podemos llegar a tener va a ser menor pero no vamos a dañar los materiales. Y por último vamos a ir pasando ahora al interior del zapato. Se acumulan bastantes gérmenes debido al sudor de los pies y es por eso que debemos lavar el interior de buena manera. Tanto como la carcasa que es ya un hecho más estético pero sí lo higiénico es lo más importante y por eso hay que lavar el interior del zapato. Ahora otro tema bastante importante el enjuague si se queda detergente entre las costuras o en el interior del zapato puede generar que las costuras se empiecen a romper y esto obviamente altera la durabilidad del zapato. Así que una buena enjuagada es esencial. Y para la secada vamos a usar papel periódico que lo vamos a poner en el interior del zapato. Es bastante absorbente y como siempre el secado debe ser desde adentro hacia afuera. Lo último que vamos a poner es llenarlo bien de papel periódico y aquí tenemos los resultados. El zapato ha quedado bastante limpio. Sin duda aún mantiene alguna de las marcas de pasto sintético pero en líneas generales ha quedado bastante bien. Otra recomendación debes dejarlo en una ventana donde no le dé el sol. Debe ventilarse pero si le dé el sol puede llegar a dañar la carcasa. Eso ha sido todo en este video. Chao.